Bueno, siendo las horas 19.50, se nos comunica desde el hospital pidiendo presencia policial en razón de que a una médica le habían sustraído un bolso tipo morral con una billetera en el interior y con documentación personal y dinero, ¿no? Así que el personal que acude al lugar empieza a entrevistar a distintos testigos y bueno, se funda sospechas sobre una persona que está en situación de calle y que acude diariamente al hospital Así que bueno, con esos datos el personal empezó a trabajar en primera instancia convocamos a otras unidades acá de la localidad unidades policiales para hacer un operativo cerrojo y tratar de dar con esta persona y bueno, en la parte de atrás del hospital, contra el río, se logra encontrar la billetera que había sido denunciada y faltaba dinero en efectivo que tenía en el interior alrededor de 15.000 pesos y cuatro tarjetas de crédito más un bolso tipo morral Así que bueno, el personal siguió trabajando por las distintas arterias de la localidad hasta que bueno, llegando a Ruta 22 en una vivienda abandonada que hay ahí en el lugar como un lugar parasereno frente a la acción logra divisar a la persona que estábamos buscando que había sido desindicada que está ingresando al lugar en esta vivienda abandonada donde se lo puede interceptar y se lo hace salir del interior se lo identifica y ahí a simple vista se puede ver elementos que están relacionados con el hecho con el hecho denunciado como el bolso a simple vista Así que por lo tanto, se dio conocimiento al fiscal se dispuso una consigna policial en el lugar y bueno, estamos esperando la orden de allanamiento en horas de la mañana para poder realizarlo mientras que esta persona también arriba quien supuestamente duerme en el lugar quien habita el lugar otra persona también mayor de edad conocido las dos personas estamos hablando de gente conocida de la localidad que está en situación de calle así que bueno, la fiscalía dispuso las actuaciones judiciales por hurto en flagrancia contra la persona que se lo pudo ver arribando al lugar y en cuanto al morador del lugar que también se presentó casi espontáneamente por encubrimiento, ¿no es cierto? Así que estamos esperando la formulación de cargo también durante la mañana y bueno, tratar de recuperar todos los elementos que nos están faltando, ¿no? ¡Gracias!